Cuando hablamos de adultos mayores no debemos pensar que ser adulto o ser adulto con discapacidad o en situación de dependencia es lo mismo que ser un niño o que cuando uno llega a una determinada edad vuelve a ser como un niño y muchas veces pasa que pensando eso que las personas mayores son como niños por esta razón se toman decisiones por ellos y no se les pregunta a la hora de cualquier cosa desde la vivienda hasta hasta cualquier decisión que les incumben cuando la realidad es que muchas de las personas mayores envejecen de un modo muy exitoso pues con esa visión de la discapacidad o de la dependencia que igual a todos los mayores digamos por debajo se toman decisiones por ellos y muy pocas personas mayores tienen la incapacitación y tienen un tutor legal que debe decidir por sus bienes y tomar decisiones muy poquitos la mayor parte de las personas tienen la capacidad la posibilidad y deberían poder tomar las decisiones que les competen en incluso en los lugares donde hay foros de decisión de personas mayores un consejo de personas mayores o algo similar a menudo se les consulta o se les informa de las decisiones tomadas pero no están casi nunca en los lugares donde se toman decisiones me gusta el lema que han utilizado tantas veces las personas con diversidad funcional nada nada para nosotros sin nosotros yo creo que debería ser la bandera que enarbolemos todos los que estamos en el proceso de envejecer no que se tomen decisiones pero con nosotros que seamos partícipes de las decisiones porque nos incumben que menos nosotros y y y y y y y